Este segmento que me encanta, que lo tengo hace mucho tiempo y es un segmento por ahí muy personal porque trata de estos caminos de desarrollo que tienen que ver con todo lo que se produce en nuestra provincia que es más bien atípico por así decirlo, pero ¿por qué atípico? Porque vincula muchas áreas, principalmente lo que es turístico, en este caso vamos a hablar de turismo, deporte, evento, show, todo está congregado en este Mundial Master que se va a desarrollar en nuestra provincia, Mundial Master 40 más, 50 más y tenemos aquí a dos representantes muy importantes de este mundial que nos van a estar contando un poquito todo, de qué se trata. Por un lado tenemos a Flavia Barragán que es la presidente de la Cámara de Comercio de Mujeres y por otro lado la tenemos a Janet Marchand que es la presidente de la Comisión de Deportes de dicha Cámara y las dos están frente a este proyecto que está increíble, bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Bueno, cuéntenme esta experiencia de gestionar, ya hubo una primera edición que fue un éxito, si tenemos dire por ahí las imágenes de la primera edición, que fue en 2017, que fue un éxito, la segunda vino Don Covid y dijo nos vemos en Disney. Exacto, exactamente. Y ahora venimos de Disney de nuevo para acá y se materializa esta segunda edición, ¿no? Sí, 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 esta vez se materializa de la mano de la Cámara de Comercio de Mujeres que nos abrió la puerta para poder desarrollar este proyecto y materializarlo y hacerlo más tangible y apostar al doble, obviamente, porque bueno, en la primera instancia en 2017 contamos con 16 equipos de 5 países y hoy tenemos actualmente 8 países integrando la grilla deportiva de este mundial en dos categorías, como vos decías, más 40 y más 50, son básicamente dos competencias dentro de una y vamos a poder disfrutar del hockey y patín a nivel máster, o sea, ex federados, ex jugadores grandes mundialistas dentro de esta competencia. ¿Qué particularidad tiene? Porque bueno, estamos obviamente en una provincia donde el hockey es todo, somos referentes, la provincia es referente a nivel mundial. ¿Cuál es el desafío que encontraron desde la organización más fuerte en cuanto a organizar este mundial? Y a ver, ¿qué te puedo contar? El desafío fue poder nuclear tantos deportistas en una provincia tan hermosa y poder brindarle a todos los turistas que vienen todos los plus de esta provincia tan rica en turismo, en cultura, en deporte sobre todo. Yo creo que ese fue el desafío, poder apostar en número de equipos y hacer la invitación extensa a todo el mundo. De hecho, nos hemos quedado cortos. Quedaron en la lista de espera dos países, como la India, que venían a competir, y bueno, por cuestiones particulares y económicas del país, no pudieron sumarse a esta competencia, al igual que México, y bueno, quedarán en la grilla para las próximas ediciones. La pregunta es, ¿por qué tienen...? A ver, yo ayer justo hablaba con Janet y digo, che, ¿qué desafío? Porque de repente me estaban comentando de la info que me mandan que este evento, más allá de los deportistas, ustedes estiman una afluencia de más de 1.200 visitantes. 1.200 turistas. 1.200 turistas, que eso tiene que... A ver, hay toda una logística, ¿no? Toda. Alojamiento, comida, atender los bienes, ser unos anfitriones. Exactamente. Darles un recorrido, a ver, ahí es donde se pone en escena, donde aparece la institución, lo institucional. Es donde nosotros dijimos, bueno, a ver, me trae la propuesta de Janet, más allá de que era todo un desafío para nosotros, somos una cámara de mujeres organizando un evento muy joven. Justo hablábamos antes, la primera vez, cuando estábamos en el otro canal, te entrevistamos cuando subiste la... La primera entrevista con la primera mujer el año pasado, y bueno, y hoy estamos presentando un mundial, que, a ver, nosotros lo abordamos como todo lo que abordamos institucionalmente, y dale, le metamos, dale, Janet, listo. No teníamos comisión de deporte dentro de la institución, dijimos, Janet, ¿te animás a armar una comisión de deportes? De hecho, esa comisión es mixta, porque si bien nuestra cámara se encabeza como cámara de mujeres, es más bien un... hemos tratado de armar una cámara que mantenga una paridad, ¿sí? Entonces, para evitar cualquier tipo de cuestiones, decir, bueno, mantengamos el control de que realmente se respete la paridad, por eso la encabezamos de esa forma, pero, de hecho, la comisión de deportes, son dos caballeros, y Janet... Y a la García, el exaje director deportivo, y su hermano Gabriel García, que le mandamos saludos. Que está en la comisión estratégica, y todo lo que es tribunal de disciplina y demás. Y dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es el interés? Que dijimos, ¿cómo podemos nuclear esto dentro de una cámara? El primero y principal, que eran ex federados, que no estaban nucleados por nadie, les costaba todo, o sea, todo era... Claro, porque yo quiero hacer la salvedad, por ahí, amigos, no lo saben, o sí. Cuando dejás de ser federado, es como que perdés la categoría de profesional, por así decirlo, y pasás a ser amateur. Entonces, realmente, dar un encuadre y un espacio institucional, como un mundial, donde hay tanta cantidad de equipos de diferentes países, realmente es un desafío. Por un lado, muy grande, y por otro lado, es un reconocimiento de la trayectoria, y poder seguir disfrutando del deporte, ¿no? Que no se termine la vida del joquista tan rápido, ¿no? Que se vive con la misma intensidad que un chico de primera, que un chico de inferiores, o sea, es un placer ver el goce de los competidores cuando pisan una pista con los patines puestos, es realmente, yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno, como desde la parte organizativa, se lleva, poder brindarles este tercer tiempo tan dorado para un montón de deportistas de renombre, como Nelson Jaime, que les mandamos saludos, Carlos Moreta, son competidores mundialistas que han representado a la Argentina con los colores de nuestro país y con los patines, y poder brindarles ese espacio nuevamente y valorizar todo eso, esa trayectoria es súper importante para nosotros. Y poder también brindarle al público, que puedan volver a poder... A ver a sus ídolos, a ver un show, también con otras características, ¿no? Que de repente ver personas que por ahí no estamos acostumbradas ya a verlas y volver a poder revivir el hockey en los pies y en las manos de ellos, digamos. Y primando la amistad que han creado durante, y ese vínculo que han creado como equipo durante tantos años, volverse a encontrar y en un mundial que ellos, muchos, por ejemplo, de la categoría más 50, quizás sea el último mundial que ellos puedan jugar, y desde lo institucional poder englobar todo lo que es la parte empresarial, lo que es emprendedurismo, lo que es el sector gastronómico, turismo. Entonces, era el paquete perfecto. Yo creo que es un combo premium. Premium. Hay un dato de color que ayer me contaba Janet, que no es de color, creo que también es una forma de homenajear a gente que hizo mucho por el deporte, que es el tema de la Copa Más 40. Exacto, la Copa Más 40 va a ser un homenaje a Mario Castro, un grandísimo periodista, muy reconocido acá en la provincia de San Juan, en el nivel deportivo y sobre todo el hockey. Le mandamos saludos a su hijo Maxi, que cuando le propusimos esto, este homenaje estuvo a disposición y encantado, obviamente, así que bueno, también poner al tanto al público sanjuanino de que va a llevar el nombre de Mario Castro, el trofeo máximo de este mundial. Les agradezco muchísimo la visita, los tiempos nos quedaron muy cortitos. ¿Cuándo es la fecha? La fecha, 18, 19 y 20 de noviembre. Hacemos extensa la invitación a todos los emprendedores y artesanos de la provincia, porque vamos a contar con una feria dentro de la sede principal. Así que bueno, esperamos. Qué interesante. Yo les voy a decir así, les voy a cerrar así la nota. Mundial Master, más 40, más 50. Con feria de artesanía, con gastronomía, con el mejor hockey y con esta copa que lleva este nombre tan emblemático, no se lo pueden perder. Y están estas mujeres detrás a full trabajando para que todo salga súper especial como debe ser para un espectáculo y un show de esta magnitud. Vamos a continuar con Cultura Inquieta de la mano de Germán de esta manera.